¡Aplausos! Cuéntame tu corazón, no queremos nada más, llena de glores de lugar, tu presencia, vida, nos da. ¡Aplausos! Cuéntame tu corazón, no queremos nada más, llena de glores de lugar, tu presencia, vida, nos da. ¡Aplausos! Cuéntame tu corazón, no queremos nada más, llena de glores de lugar, tu presencia, vida, nos da. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!